Este es Chalón, yo ando con el que todo lo puede, díselo Benji Este es Benji, y esto es Trap, Cristiano Me quité de la callosa, engaveté la rabiosa Me aparté de las labiosas, que siempre andaban detrás de mí por el peso Me quité de la callosa, engaveté la rabiosa Me aparté de las labiosas, que siempre andaban detrás de mí por el peso Eso no, no Me aparté de lo negativo, de aquellos que me tenían intensivo Ahora todo lo que escribo es algo productivo Cuando yo no te tenía, iba camino al abismo Y ahora que te tengo nada, es lo mismo Pero ahora ando con él, el pecado va a orar los venzos No estoy solo en la soledad, ya ni pienso Camino en las tinieblas y no me pongo tenso La maldad me arropa, pero la paz me aliento No tengo de que esté mal el pasado, se quedó ayer Estoy pa' repartirme, estoy pa' recoger como mujer No es pa' ofenderle, sigo fallándole diariamente Y no importa las veces que yo caiga, él siempre es fiel Eso no me justifica, sé que el enemigo quiere verme en el piso derrotado y brincar mi cuica Pero lo que le pica, es que ando firme y no pierdo una Porque con el padre todo se multiplica Por lo tanto puedo encontrarme en lo más profundo Sintiendo que me hundo Pero el padre me dice que encontrará ficciones Pero él venció el mundo Me quité de la callosa Engaveté la rabiosa Me aparté de las labiosas Que siempre andaban detrás de mí por el peso Me quité de la callosa Engaveté la rabiosa Me aparté de las labiosas Que siempre andaban detrás de mí por el peso Eso no, no Que mucho tiempo perdí Que mucho money gasté Que mucho consejo ignoré Pensando que estaba viviendo y borré el pasado Como si tuviese a Messi Ahora no voy a la disco Ahora me paso aquí en la iglesia Con mis hijos y esposas Como son las cosas No tengo una vida perfecta Sin perfecta pero hermosa Una madre orgullosa Con lo que Dios ha hecho El que antes andaba virao, tirao Ahora camina derecho Tomando guataco, el carro con bajo Llamando a Darribi, siguiendo el de abajo Yo sin trabajo, por nada luchaba La gente me daba consejo y yo no escuchaba Porque no me interesaba Y para mí yo andaba bien Imagínate yo tenía La vida que yo quería La prenda que yo quería Y hasta la chica que no quería Pero un día Conocí a Jesús Y cambié toda esa basura Por una preciosa cruz El mundo parece brillar El mundo parece brillar Pero es mentira Su fin tiene muerte Yo no tuve suerte Lo mío fue bendita Me quité de la callosa Engaveté la rabiosa Me aparté de las labiosas Que siempre andaban detrás de mí Por el peso Eso no, no Los vivos tienen la bola en su cancha Los que se fueron ya no regresan Solo dejaron tristeza En aquellos que les amamos No sabemos cuándo nos vamos Pero la ruta que tomamos Es la que lleva al destino Yo Escogí un camino Jesús